Música Septiembre 24 de 2014 Un sol hermoso escondiendo... Nombre de tu papá Dionisio Sí ¿El nombre de tu mamá? Carmen Carmen Pero también tuvo otro papá Ah, ¿tiene el papá el corazón también? Sí, el que nos crió Ah, ese es el que más vale la pena Sí Dionisio es el papá de Pene Sí Pero tiene más mérito el de corazón Ese, sí Papá corazón ¿Cómo se llama? Que se llama Hugo España, ya él falleció ¿Se llama cómo? Hugo, se llamaba Hugo España, sí Hugo España ¿Y ese España es apellido? Sí Sí No sabía que era apellido Sí ¿Y dónde era Hugo? De la de Lorita también Te resalto con amarillo Al papá del corazón Bueno, ¿qué quiere cambiar o Fanny? ¿Qué quiero cambiar? Vamos a mirar bien Fanny Bueno Quiero cambiar de no estar sola pero en el sentido sentimental que a veces conozco a las personas, parejas emocionales y terminan dejándome y siento que no soy una persona mala Las parejas terminan dejándome Dos puntos, nombre de las parejas sin apellido ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Es para sanar el hijo? Bueno, sí Sin apellido Ismael Y Felipe ¿Cómo? Y Felipe Felipe Bueno, una de las parejas terminan dejándome Ismael, Felipe Dos Dos Me gustaría la verdad hablar con mi padre de crianza En espíritu porque siento que yo debía de darle más en el momento que él me necesitaba y no se lo dio Entonces quiero que me perdonen por eso Sé que en estos momentos está bien pero yo quiero que él escuche eso de mí Tres Que Felipe, ¿cuál fue el proceso de la vivencia que viví con él? ¿Cuál era el aprendizaje que me tenía que dejar? ¿Con Felipe? Sí Porque él prácticamente me dejó sin nada Me hizo vender todas mis cosas, todos mis negocios y yo quedé sin nada, o sea, empecé de cero Y quiero perdonarlo de fondo de mi corazón O sea, que ya esa parte de mí quedé sanada para poder seguir adelante O sea, que tenía que aprender con él cuando yo lo conocí porque igual la experiencia fue muy poca también Es llamarlo así como el huracán Felipe Llegó, arrasó con todo y se fue Cuatro Mi misión de vida acá en la Tierra me gustaría saber Para darle más rápido el proceso, aprender Porque sé que cada ser humano viene con un propósito Me gustaría saber cuál es el mío Cinco Y usted no me va a preguntar ¿Tristezas hay? ¿Tristezas? Sí, hay tristezas Bueno, por ahí está rondando, pero desde que estábamos allí en la cafetería Alguien, no sé quién es, no sé si sea Hugo, pero por alguien rondando hace mucho rato Ahorita tratamos de averiguar quién es Sí, ¿verdad? Pero por lógico debe ser él Yo pienso que sí, yo pienso que él siempre está conmigo Es que por ahí lo siento, lo percibo hace mucho rato Yo también lo percibo Ah, bueno Sí, entonces él nunca me ha abandonado Pues ahora miramos ese, pero lo más seguro es que sí Seis Deseo Bueno, ¿de tristezas? Bueno, ¿de tristezas? Pues, ¿qué la pone triste? Me pone triste en que he trabajado así como mi madre Y no quiero que mis hijos en estos momentos se encuentren en conflicto Y mis dos hijos caen en conflicto Ah, ¿tú tienes dos hijos? Sí, claro Tengo dos hijos ¿De qué edad? La mayor, Elizabeth, tiene 21 años ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace caso? Yo no puedo creer No puedo creer eso Y Carlos Andrés Que tiene 20 años ¿Me quedó una pieza? Ah, ¿se quedó una pieza? ¿A qué edad se casó usted? Muy temprano Increíble que tengas una hija de 21 años No, es que ya tengo nieta ¿Verdad? Sí ¿La abuela más joven que he visto? Ay, sí, que me lo creo No, no me lo creo Seis Seis Ah, bueno Y no quiero Que pase lo mismo que con mi mamá Exactamente Listo Seis Le tengo pavor a los médicos ¿Pavor a los médicos? Entonces Necesito como hacer como Así como un escaneo en todo mi cuerpecito Si todo está normal Si que esté bien Siete Temor a volar Ay, sí, se me está dormido Mira, más se lo iba diciendo un poquito No le tenía miedo hasta que Ya no me quiero subir un avión Qué horror Prefiero tirarme Bueno Hagámosle la lista rápido Porque ese que está por ahí dando vueltas Está desesperado En serio Ay, cálmate, cálmate Mi papito Terminemos rápido la lista Bueno Pues no sigue el escaneo Para saber que todo está bien Mi cuerpo Que no tenga ninguna enfermedad ¿Sí? Y bueno Si más bien empecemos Si se están rebutando más cosas Me las vamos diciendo Porque como tú no pierdes el conocimiento Tú simplemente estás muy relajada Como te voy a mostrar Entonces cierra los ojos Abloja el cuerpo Relájalo La almohada está bien ahí Vamos a hacer Primero dos ejercicios Que ya sabes De memoria Porque los has visto mucho El primero es de respiración Cinco veces Que yo te indicaré ahora cómo Para aumentar el caudal de aire En tus pulmones Ello hará que aumente El nivel de oxígeno en tu sangre Y al circular Hiperoxigenada por tu cerebro Te permitirá recordar Eventos olvidados Revivir emociones O conectar con otros planos superiores En la indicación No importa que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo Y luego El ejercicio es de pensamientos Sentimientos y emociones Que te lo indicaré Cuando llegue el momento A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco Llenas los pulmones Y lo aguantas Mientras cuentas uno Uno Y luego lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la quinta vez A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes cinco Y lo liberas Lentamente A la quinta vez Tomas más aire Tomas más aire Y lo retienes cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora Ya puedes Normalizar Tu respiración Y dejarlo Sigue haciendo Lenta Pausada Pausada Y tranquila Con cada respiración Va sintiendo Esa sensación Más profunda Más Profunda Puede Recordar O sentir Un momento Triste Una relación Algo que te haya Afectado En la vida Ahora Esa sensación Que estás sintiendo Te va llevando Más profunda Más profunda A recordar O sentir Ese momento En tu vida Triste Lo que estaba sucediendo Recuérdalo Siéntelo Si era de día O era de noche Eso que estás recordando Es de día O de noche ¿Qué estás recordando? No hay nada ¿Me repites? No hay nada No hay nada No hay nada Siéntelo Siéntelo Ahora Voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y recuerdas Eso Que viene a tu mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya lo está recordando Puede ser Un momento En tu niñez Puede ser Algo Con Nuevo España Puede ser Un momento Triste Recuérdalo Siéntelo Mientras tanto Voy a colocar Acá el micrófono Para escucharte Mejor Estoy en la clínica Con él Estoy en la clínica Con él Salve Mami Papá Papito 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 Perdóname 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 Papi Yo puedo ayudarte No lo hice No lo hice Papi Perdóname 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 Tú me ayudaste Mucho Con mi bebé Con él Yo sentía Que no voy a ayudarte Papi Perdóname Padre Perdóname Perdóname Papito Perdóname Perdóname Yo sé que ella Ya está bien Está bien Habla con él Porque lo que murió Fue el cuerpo No él Fue el cuerpo Sí Yo sí Habla telepáticamente Con él Me dice que esté bien Me dice que esté bien Que no me preocupe No te preocupes Que yo soy muy fuerte Tú eres fuerte Y que siempre está conmigo Siempre estoy contigo Que no Que siga adelante Sigue adelante Que todo me está saliendo bien Todo te está saliendo bien Que se encuentra bien Me encuentro bien Cuéntale A tu papá Todo lo que ha sucedido en la familia Desde que él se fue O pregúntale que si ya lo sabe Que él lo sabe Ya él lo sabe Así que él también le da risa a todo Qué bueno Porque él entonces nos va a ayudar A sanar lo que tú hoy querías sanar A entender lo que querías entender Y voy a empezar Por el punto número uno Aprovechando que tu papá está escuchando Las parejas Han terminado dejándome Ismael Felipe ¿Qué han sido aprendizajes? ¿Han sido aprendizajes? Cada una de ellas Que ya yo lo sé Cada una de ellas Ya tú lo sabes Que lo que viene es mejor Lo que viene es mejor O sea que tu papá te está diciendo Que vas a conocer A un viudo con tres hijos grandes Qué diplomacia la de tu papá Para decirte que lo que viene es mejor Sí Que tenía que pasar por todo ese proceso Que él siempre me ha querido y me quiere Ajá Que siga así como voy Ok Desprendida de todo Entregándole amor a todos Ajá Que siga apoyando a mi mamá Que ella va a cambiar Ok Maravilloso Ajá Sí Me haces acordar del niño Que nació muy niñato Y el médico le decía Señora no importa que el niño Nacca niñato con tal que respire bien Ajá Sí Ahora voy para la otra pregunta ¿Cuál es mi misión de vida? Tú puedes creer eso ¿Qué te dijo que te hizo reír? No 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 lo puedo creer Papá, le haces reír a todo el mundo No lo puedo creer Ya está haciendo reír a todo el mundo en este momento Todos los que están viendo esto en este momento Están muertos de la risa ¡No! Sí, eso le dijo a tu papá que ibas a hacer reír a todo el mundo Están haciendo reír a este momento gente en Italia Gente en Estados Unidos Gente en España En Costa Rica En Italia En Argentina Se están riendo en este momento en todo el mundo ¡No! ¡No! No lo puedo creer 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 Si ves Si ves lo que es mi papá Ya padre Ya yo entendí Sí Y que tengo una choriza muy linda Y que Que sí Que sí es mi misión acá Listo Se han reído a todo el mundo Y ya hizo reír a todo el mundo Sí Se rieron en Rusia Se rieron en Inglaterra No lo puedo creer Sí En Ecuador En Ecuador No papá ya Qué bueno que ya Sí ve Sí ve Sí ve No Y que por eso Ya papi ya Ya párale ya Ya está bueno Ya lo comprendí Ay no Qué reina Aurelio Aurelio Dile que pare ya 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 lo comprendí Ya La risa es un remedio infalible No pues En este momento Le estamos quitando la tristeza A mucha gente Ay no En este momento Le estamos transmitiendo buena vibra Buena energía Positivismo Optimismo A gente que en este momento Estaba Sí Amargada Y la estamos haciendo reír Sí Él me dice que Que por eso Estos dos años La risa Se me ha aumentado más Ah sí 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 ya lo sé La risa es contagiar esa Sí En este momento Hay mucha gente ya contagiada De tu risa Ve a ver esto Sí Necesito hablar con él Vamos al otro punto Pavor a los médicos Vamos a buscar cuál es El origen Cuál es la causa de eso Contaré de uno hasta cinco Y tu espíritu te lleva A una vida actual O una vida anterior En la que se haya originado eso Uno No hay fronteras de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Dos Muy profunda Puede ser otra época Otra gente Tres Cuatro Localízala Cinco In Continas Tres Cuatro Gracias. ¿Qué estás imaginando? Una niña. ¿Una niña? ¿Y cómo es la niña? Tiene trencitas. ¿Tiene qué? Trenza. ¿Tiene trenzas? Ajá. Esta hoy tía de blanco. ¿Esa niña es blanca o morena? Como yo. ¿Y color? ¿Es la vida actual o una vida diferente? ¿Otra? ¿Esa otra? Sí. ¿Y esa niña es pobre o rica? No sé. ¿Vives en el campo o en la ciudad? ¿En un campo? ¿Con quién vives allí? Estoy sola. ¿Y qué comes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te alimentas? ¿La gente te ayuda? ¿Qué es la vida? ¿Vivo solamente... Un campo de flores. ¿Es un campo de flores? Sí. ¿La época es vieja o reciente? ¿Qué es la vida? No sé. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Milena. ¿Milena? ¿Qué nacionalidad tienes, Milena? ¿El idioma que hablas allí es igual al mío o distinto? ¿Cuánto? ¿Igual? ¿Y en qué país vives? España. España. ¿Cuántos años tienes más o menos, Milena? Siete. ¿Estás pequeña? ¿Tienes hermanitos? Uno. ¿Te llevas bien con él? Sí. ¿Y con tus padres? ¿Te tratan bien? No recuerdo. Ahora, Milena, adelántate un poco en esa vida, hasta que seas algo mayor. O encuentres algo que te haya afectado en esa vida. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Eres feliz? Sí. ¿A qué te dedicas, Milena? Cosos. Hago, sí. Hago ropa. ¿Te has enamorado alguna vez? Ya me contestaste. Ya entendí que sí. Sí, me gustó un chico. Un chaval. Un chaval, chico. Sí. ¿Se entienden ustedes dos? Ajá. Ahora adelántate un poco más en esa vida, a ver si se casan. No. 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 ¿Qué sucedió, Milena? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y, Milena, qué sucedió? Me lo mataron. Me lo mataron. Me lo mataron. No, 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 no. Milena, mírala a los ojos y observa si él va a estar contigo en alguna otra vida. Sí, que ya yo lo sé. ¿Quién va a ser? No, 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 no. Fuera. Fuera. Vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio donde estaba la tristeza, Milena, coloca alegría, coloca felicidad de que va a haber un reencuentro. Y ahora, con esa alegría que ya hay en tu alma, ve más adelante en esa vida a ver qué sucede. No quedo sola. ¿Me repites? ¿Me quedé sola? ¿Me quedé sola? Entonces, adelántate hasta el final a ver cómo terminó, cómo muere allí tu cuerpo. De una enfermera. ¿Y mueres joven o vieja? Vieja. ¿Sola o acompañada? Sola. ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo, esa vida? Sí. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Ya estoy en la luz. Ahora que estás en esa luz, si la luz autoriza, dinos qué debía aprender allí tu espíritu. ¿Qué debía aprender allí tu espíritu? ¿Qué debía aprender todo? ¿Qué debía realmente sentirse? ¿Qué te daría la luz? Vivir sola ¿Me repites? Vivir sola Aprender a vivir sola ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Fanny? Que a veces es bueno tener nuestro espacio para poder pensar más claramente La soledad te hace pensar ¿La soledad te hace pensar? Te hace reflexionar Te hace corregir tus errores Para que aprendas de ellos Y te hace valorar a las personas que están a tu alrededor Milena, desde esa luz en la que te encuentras Si te lo permiten ¿Me podrías decir ¿Cuál es el propósito de vida de Fanny? Sí Llevar mucha alegría Llevar mucha alegría Hacer reír a la gente Que ella tiene una sonrisa muy linda Y que ya se lo han dicho muchas personas Que necesita contagiar este planeta Hay mucha gente triste Pues ya lo estamos haciendo Estamos contagiando gente en este momento en Inglaterra Suiza Argentina Chile México España Italia Italia Sí Que siga contagiando a mucha gente Y otra cosa Milena ¿En qué momento se originó el pavor a los médicos? Sí ¿Fue en la vida actual o en la vida anterior? ¿Fue en la vida actual o en la vida anterior? Una vida anterior ¿Y qué fue lo que sucedió en esa vida? Su papá era médico No pudo salvar a su madre ¿Y allí en ese momento eras niña o joven? Joven ¿Eras hombre o mujer? Hombre ¿Y cómo te llamabas allí? Arturo Arturo, ¿tenías hermanos? Sí ¿Y luego que tu madre muere, ¿con quién vives? Con mi padre ¿Y te entendías con él? No No ¿Por qué era mala la relación con él, Arturo? ¿Por qué era mala la relación con él, Arturo? Odio ¿Qué te hizo él? ¿Qué te hizo él? ¿Arturo? ¿Qué te causó tu padre? Dejo a morir a mi mamá Es que eso no depende de nosotros los humanos Arturo Nosotros somos Instrumentos espirituales Del destino de la humanidad Nosotros fluimos con la energía del cosmos Si ese era el destino de tu mamá Y algo tenían que aprender todos con eso Así tenía que suceder Nadie se va a la víspera A no ser que tu padre haya sido un asesino y él la mató Y eso sí es diferente Pero si él trató de salvarla y no lo logró Él no es Dios Ni es energía creadora del universo Aunque lo somos Porque somos parte de esa misma chispa Somos parte de esa misma entorcia Sí, pero él pudo salvarla Sí, pero él pudo salvarla Él pudo salvarla Él lo hizo ¿Cómo sabes tú que pudo salvarla? ¿Tú ves el destino? ¿Tú ves el futuro? No, pero era médico Ah, no, es que los médicos Son médicos Pero no son brujos Ni son dioses Los médicos son instrumentos Pero los instrumentos No hacen milagros No van contra el destino Entonces, porque él es arquitecto Entonces los edificios no se caen Porque él es carpintero Entonces a la madera no le da comején No, no exageremos tampoco, Arturo A ver, adelántate un poco en esa vida A ver, ¿a qué te dedicaste? Adelántate Médico Ajá Ahora observa si ninguno de tus pacientes se murió Sí Todos se murieron Todos No quedó ni uno solo vivo Y te lo voy a probar Que todos se murieron ¿Cuántos años hace eso? ¿Qué año era en esa vida? Mil novecientos Mil novecientos Sí Y estamos en el dos mil catorce Conclusión, todos los pacientes se murieron Ni uno solo quedó vivo Porque si hubiera quedado vivo Tendría más de ciento veinte años Y tú también moriste Los médicos también se mueren ¿Te das cuenta? Entonces ahora sí ¿Perdonas a tu padre? Sí Perdónalo Retire ese odio de tu alma Fuera 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 Adiós Y ahora donde estaba el odio Coloca comprensión Amor Alegría Ya Ahora Arturo adelántate al final de esa vida Quiero saber cómo terminó ¿Cuál es el odio de tu alma? 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 ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? Un accidente ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí ¿Vas hacia la luz o ya estás en ella? Ya estoy en ella ¿Qué tenías que aprender en esa vida que acaba de pasar? La tolerancia ¿Lo lograste? Sí ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Fanny? Que también tiene que ser tolerante Bueno Arturo Que la paz, que la luz te acompañe siempre Ahora déjame ya con Fanny en la vida actual Fanny Ahora que te has dado cuenta que vienes de antes Y vas para después Y esta vida solamente es un tránsito Un paso ¿Quisieras cambiar o retirar algo hoy de tus conductas, de tus actitudes, de tus pensamientos? ¿Quién es un tránsito, de tus actitudes? Fuera Y puedes aprovechar también para retirar el temor a volar No lo necesitas Por varias razones Primera, ese avión no es tuyo Si alguien se tiene que preocupar por el avión es el piloto que se queda sin empleo Las cinco azafatas Pierden el puesto El mecánico que repare el avión Se queda sin avión para reparar El dueño del avión tendría que hacer reclamo a la compañía de seguros Y el capitán tiene que volar todos los días en ese avión porque es su trabajo Entonces te vas a preocupar tú que apenas vas a volar dos horas Tres Póngale cinco Para disfrutar Que hay un vacío, pues que lo llenen Pues sí Pues claro Pues hágale Pues órale Que lo llenen Claro Y le va a tocar llenarlo a usted que simplemente es un pasajero Imagínate Nada, que lo llenen ellos Que viven del avión Entonces retiramos ese temor a volar Sí Claro Acuérdese que usted tiene que contagiar de alegría a todo el mundo Imagínate No Entonces a ver, retiremos ese temor Lo retiramos, lo retiramos Y ahora sí visualiza que vuelas, que viajas Uy, sí Como un pájaro Como un águila real Imagínese todo lo que voy a conocer Ahora que estás llena de amor, llena de alegría Quiero que hagas un escaneo, una revisión de tu cuerpo A ver si está espiritualmente todo blanco ¿Dónde no? En los ovarios Bueno, entonces sube eso Yo no puedo pasar mis manos por allí Sube esa energía, súbela, súbela, súbela Trae esta energía hasta la mente Y permítele que se exprese ya Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Fanny? Mucho ¿Y qué le has causado en ese tiempo? Infelicidad ¡Oh! Ahí hermano, se contradijo ¿Qué contradicción la que le acabo de pillar? Y la razón es muy simple Se ubicó en los ovarios Donde se le han gozado varios ¿Pues cuál infelicidad? ¿Sí ve? Que lo pillé Infelicidad es una cosa que la tarea de ella es hacer feliz a todo el mundo ¿Usted fue que no la escuchó riéndose hace un momento? Sí, sí, la escuché ¿Sí? Sí Entonces, ¿quiere seguir ya tu camino hacia la luz? No ¿Por qué? No, yo no estoy diciendo por qué ni que tenga Usted me entendió mal Usted puede quedar seis, cinco años más en esa semioscuridad Allá En esos ovarios Tan cerquita del ano Y ese ano como huele maluco Pero es su decisión Si yo hubiera escogido Hubiera elegido el corazón Pero usted Quédese donde le dé la gana Y puede esperar cinco años más Y dentro de cinco decide Si se va la luz A esa dimensión que lo está esperando O sigue allí entre esas piernas Ah, está bien Ah, bueno, ahí está bien Pues sigue ahí Bueno, ¿y por qué le escogiste a ella? ¿Qué te gustó? Sí, ya ve que te gustaron los ovarios Pero ¿qué más te gustó? Ha sido bastante Y tiene que pensar ¿Qué más le gustó? Más bien dígame En su última vida ¿Fue hombre o mujer? Hombre ¿Cómo te llamabas? Pedro Pedro, ¿te gusta jugar El juego? Sí Le propongo algo Juguemos a lanzar la moneda al aire Y según lo que caiga Usted se va hacia la luz O se queda aquí ¿Jugamos? Sí Entonces Si cae cara Gana usted Y se va hacia la luz Y si cae sello Pierdo yo Bueno Hágale pues Y le propongo Que tire usted mismo la moneda Para que después no diga Que yo le hice trampa Entonces voy a mostrar la moneda Para que se vea Cómo es una moneda colombiana Este es un lado Y este es el otro lado De la moneda Y la va a lanzar Pedro Entonces si cae cara Gana Pedro Y se va hacia la luz Y si cae sello Pierdo yo Entonces ¿La lanzo yo o la lanzas tú? Tú Bien Yo la voy a lanzar Voy a alejar la cámara Para que se vea Cuando yo lanzo la moneda al aire Porque ya quedaron muy claras Las reglas Cara Gana Pedro Si yo pierdo yo Entonces tiro la moneda al aire ¿Quiere mirar usted mismo Que cayó? Sí Ok Entonces Voy a coger la moneda Para que usted mismo Mire que cayó Bueno Ya puede mirar la moneda Mire lo que cayó Sello Sello Perdí yo Ajá Perdí yo O sea que se va usted a hacer la luz Porque yo perdí ¿Sí? Sí claro Yo perdí Con sello yo perdía No era con cara ¿Ah? No con cara ganaba usted Con sello perdía yo Y yo perdí O quiere cambiar ¿Quiere escoger otra cosa? Sí Ok Entonces Con cara se va hacia la luz usted Sí Y con sello no se queda aquí Ajá Entonces la lanzo Entonces con cara se va hacia la luz Y con sello no se queda aquí ¿La quiere mirar? Sí Mirela pues ¿Qué cayó? Cara Cara ¿Sí ven? Se va hacia la luz Usted es muy de buenas Hay gente Y hay espíritus muy afortunados Pero le va a dar una revancha Váyase para la luz Ya que usted ganó Y luego regresa Y nos dice Si se quiere quedar aquí O en esa luz Entonces hágale pues Entonces recoge todas las energías Que tengas acá en este cuerpo Recoge las Reúnelas Todas, todas Y ve a la luz Sigue tu camino hacia la luz Pero ahora regresa No sabe a quedar allá Uno no puede ser tan poco maleducado Por el hecho de ser espíritu Sube, sube Recoge todas las energías Que tengas acá En esos ovarios En todo el cuerpo Vete con ellas a la luz Sigue tu camino Vete en paz Observa a quienes se están esperando allí Todos tus seres queridos Que se fueron primero Y estaban esperando La llegada de su hermano Y de su hijo pródigo Se alegran con tu llegada Pero ahora sí regresa Porque ese fue el trato que hicimos Regresa Baja 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 Ya Ahora sí vuelves a acomodar Donde estaba En esos ovarios Y dígame ¿Qué prefiere? ¿Esos ovarios? O se va hacia la luz A la luz Eso es una decisión inteligente Yo hubiera hecho lo mismo Entonces ahora sí Con mucho amor Pídele perdón A mi amiga Por todo lo que le hayas causado Todo, todo Dolores Malestares Y sigue tu camino a la luz Vete en paz Que la par del universo Te acompañe siempre Y tú Fanny Ayúdalo a salir Envuélvele una nube de luz Y perdónale todo lo que te haya causado Claro está Si lo quiere hacer Porque el perdón Es individual Y es personal Sí Entonces ayúdalo Envuélvele una nube de luz Y llena de luz Tus ovarios Llena de luz Todo tu cuerpo No sé si es cuando No sé si es cuando Ahora vuelve a revisar A escanear Como se dice en inglés Todo tu cuerpo Desde el extremo de los pies Hasta la cabeza Y observa si espiritualmente Está todo blanco Esto es una forma metafórica De expresarlo Porque en realidad Los espíritus no tienen color Es una energía Como decir la energía radiante Como decir la energía magnética Y eso no tiene color Es más bien una metáfora ¿Está blanco? No ¿Dónde no? En el oído Entonces Vamos a hacer lo mismo Permítela esa energía Que se exprese Ya Hermano Llevas poco o mucho tiempo Con Fanny Poco ¿Le ocasionaste algo Durante ese tiempo? Sí ¿Como qué? Enferme en su oído ¿Y te arrepientes de eso? ¿Le pedimos perdón? ¿Para que sigas tú también Hoy tu camino hacia la luz? Sí Hágale pues hermano Y dale perdón a Fanny Fanny ¿Lo perdonamos? Sí Perdonémoslo Hermano ¿Quieres seguir ya tu camino Hacia la luz? Sí Entonces vete en paz Y llévate el malestar Del oído De Fanny Retíralo Listo Bueno Ahora sí Que la par del universo Te acompañe siempre Fanny Envuélvelo en luz Y despídete Y ahora Fanny Coloca mucha luz En tus oídos Y vuelve a escanear A revisar Todo tu cuerpo Ya ¿Está bien? Sí Ahora Que tu cuerpo Está lleno de luz Envuelto en luz Llegó el momento De despedirnos De Hugo España Porque ya estamos próximos A regresar ¿Me quiere decir algo? ¿A mí o a ti? A sus hijos Algo a mis hijos A los hijos de Ah, listo A los hijos de De Hugo Sí No, que los tuyos Están bien Que no sufran Que no sufran Que él se encuentra bien Que no sufran por su mamá Que su mamá También está con él Que ellos los cuidan Que esto solamente Es un aprendizaje Acá en la tierra Pero que ellos Se irán a encontrar Con él en el cielo ¿Quieres decir algo A mi mamá? Que mami Que te permitas amar Que tú tienes mucho corazón Para dar Mucho amor Que no todos los hombres Vienen con la intención De hacerte daño Que todavía sigues hermosa Que tienes unos hijos maravillosos Que cada uno Te ama a su manera Pero que te ama Que tienes que perdonar A mucha gente Para que mejores En salud Que todo está lleno de perdón Para que mejores la vista Tu diabetes Tu hipertensión Que seas feliz Te manda decir Que seas muy feliz Que te lo niegas Que no estamos en este plano Sino para ser felices Que la vida Que la vida es muy corta Y que no la debes desperdiciar En tonterías En pelear con la gente Todo lo contrario Que la disfrutes Que goces Que vivas Que él está bien Donde está Con los suyos Que tu mamá Está bien Que tu papá También Que todos están Allá viéndote Que sea muy feliz Madre Eso es lo que dice Que sea muy feliz Pregúntale a Hugo Que si te quiere Despertar él O quiere que lo haga yo Claro usted Ok Entonces cuando quieras Te despides de él Ya Entonces ahora sí Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje De playa Con hamaca Que tanto te gusta Disfrútalo Mientras lo haces Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Irá regresando lentamente Al presente A donde estamos Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás El control total De tu mente Y de tu cuerpo Regresarás más feliz Que una lombriz O que una codorniz No sé cómo Pero muy feliz Haciendo reír A todo el mundo Bueno Colondriz ¿No? Yo no sé qué animal Será ese Yo tampoco sé Pero es una colondriz Muy feliz Uno Comienza a regresar Poco a poco Te sientes más feliz Que una colondriz Yo tampoco sé Qué animal es Pero debe ser muy feliz Dos Sigue regresando Te sientes Súper Contenta Y cada noche Al acostarte Dormirás fácil Y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Que una Colondriz Colondriz Cuatro Sigue regresando Prepárate Que va a despertar La mujer Que tiene como misión Hacer reír A todo el mundo Preparada Muy feliz Cinco Despierta ¡Hola! ¿Qué más? No Qué bien Me va a sacar un fumón A lo bien Le estoy sacando los ganes A los bebés No le dan golpes En los pulmones Para que vos Sí O sea, también Porque usted dijo Que haber desayunado Hacia poco Sí Entonces ¿Cómo te sientes? Dichosa ¿Recomiendas esta experiencia A otras personas? Sí Pero con seriedad Dígale Que sí Con seriedad Eso sí Con seriedad Que usted es muy difícil Está en la serie Pero ya Que sí Que la recomiendo La verdad Bueno La otra pregunta ¿Permite compartirla? Ah, no Pues sí, claro Les voy a dar mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en Medellín, Colombia Compartiendo experiencias En el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos libremente A su disposición En nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com Allí los espero Hay vídeos Hay libros Hay todo tipo de artículos relacionados con el tema Nos veremos En menos de un mes En Italia Mesina En diciembre Estaremos En España Y luego En enero del 2015 En México Estaba pero bien Estaba dormida ¿Estaba dormida? No Yo estaba dormida ¿Quién dijo eso? No, yo sabía perfectamente Ay ¿Será que estaba dormida? Ay ¿Qué opina de esa hija? De esa hija Qué madre Hablé con papi Bueno Para el vídeo ¿Ustedes viajaron cuántas horas para llegar aquí? No Yo como le tengo por ahora los aviones Trece horas Trece horas De viaje para llegar aquí Trece horas Trece Entonces salimos a las siete Y llegamos a las cinco de la mañana A O sea que han viajado toda la noche Sí Pero fue antes de ayer ¿Valió la pena? Sí Sí Sí, la verdad sí Sí, bastante Me siento Muy relajada Bueno, entonces ahora sí despedimos esta grabación Chao Muy bien Gracias por ver el video.